Por fin estoy en casa, acompáñenos en esta última edición de Espacio Charrua en donde repasaremos los momentos más destacados de este viaje por Uruguay. Espacio Charrua y nos encontramos en las afueras del Palacio Legislativo aquí en Uruguay, en la capital Montevideo. Acompáñenme a conocer este histórico lugar. Bueno ya está casi todo listo para el asado, como se pueden dar cuenta es un asado internacional. Está mi amigo Patrick, ¿qué estás preparando Patrick? ¿Solo el zumo? Zumo. Mi amiga Jessica desde Francia. Limpiando. Limpiando. La comitiva uruguaya está preparando... Longaniza. Longaniza. Bueno vamos a esperar el omnibus, son tres rutas las que nos pueden llevar, 147, 148 y 151. Así que además hoy no me encuentro solo, me acompaña mi amiga Belén. Los colores que quieras. Así que vamos a ver qué tal nos va hoy en este hermoso día soleado en la capital de Uruguay, Montevideo. Ahora estamos llegando al edificio del Hotel del Prado que fue fundado en 1912 y actualmente es declarado como patrimonio nacional. Actualmente no se usa como un hotel sino que es un salón de fiestas y también sirve para tomar el té. Amigos ya entramos al Estadio Centenario, acompáñenme. Amigos como ya se pudieron dar cuenta no está lleno el estadio todavía pero no tarda. Falta alrededor de una hora para el partido pero esto promete bastante, bastante. Chequen nada más eso. Saludos hasta Aguascalientes, México desde Uruguay. Saludos a Sama, Erika, a todos por ahí. Y no te olvides del chino. Infelizmente diría yo, Uruguay es mucho más conocido por valores triviales como por ejemplo el fútbol que por los grandes valores democráticos que deberíamos tenerlos presentes todos los días. Que guardo en la alcancía del horizonte. ¿Qué tal? Yo la verdad me quedé sin palabras. Con la edición de Mario Cortés, reportando para UAA Noticias, Luis Barragán.